Información en vivo desde el asentamiento humano Huampaní Alto. Hemos llegado hacia Chaclacayo. Exactamente me encuentro en el puente Huampaní, puente que une a Chocica con Chaclacayo. Y es que los pobladores de ese sector se encuentran sumamente preocupados por el caudal del río Rimac, que ha presentado un aumento considerable en los últimos días. Esto debido a las lluvias. Como podemos ver, el aumento del caudal puede ocasionar que el colapso de este puente, que lo usan a diario tanto peatones como vehículos ligeros, que ya presenta óxido y una estructura bastante debilitada. Hay que detallar además que la empresa AGC, que ganó la licitación para la remodelación del puente, no ha puesto en marcha la obra, indicando que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones no han cumplido con el abono del dinero, del presupuesto correspondiente, para que puedan así darle la remodelación a este puente, que como bien lo mencioné, lo utilizan a diario cientos de personas quienes necesitan trasladarse desde Chaclacayo hasta Chosica. Ayer, por ejemplo, la Ministra de Transportes y Comunicaciones, Paola Lazarte, estuvo en esta zona inspeccionando el estado crítico de este puente. Pero vamos a hablar aquí con los pobladores. Señora, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Estamos en vivo para Exitosa. ¿Cuántos años usted viene viviendo en este sector? 40 años. La situación de este puente, que es bastante crítico además por cómo lo vemos, las deficiencias que tienen, no hay arreglo hasta el momento. No, señorita, esto va a demorar por lo menos. ¿Cómo lo ve? ¿Cómo está? Nada está... Han empezado a trabajar. Imagínate, si viene más fuerte, esto se lo lleva, le afecta. La segunda zona, también hay un puente, también. Tenemos que pasar por ahí, pero también es peligroso. Ustedes están en constante temor que en cualquier momento crezca el caudal, aumente aún más y se lleve este puente que une además a los vecinos de Chosica con Chaclacayo. Todo, todo. Nosotros prácticamente es zona hueco. Todo, todo está recta. Todo, hasta Huachipa, todos somos. Lo que vivimos en las partes del río para allá, todos somos peligro. Toditos. No solamente yo, Diana Cotto, Chaclacayo, todos, Ricardo, van a todo, todo. Y eso solo cuando llueve, pues. Hace dos años que no ha llovido. Ahora este año sí. Este año... Sin embargo, había un silencio por parte de las autoridades. Ay, señorita, ni hablar, ni hablar. Usted ya se imagina, es de más hablar de las autoridades. Ya, señorita. Muchísimas gracias más bien por brindarnos esas declaraciones. Y como bien lo mencioné, esta es la situación que tenemos aquí en el puente Huampaní. Por ejemplo, aquí podemos apreciar cómo es que se ha oxidado a tal punto de partirse en dos. Este material de fierro, que se supone debe ser sostenible para poder aguantar el peso de todas las personas, de los vehículos que transitan en esta zona, se encuentra en este estado. Y a eso hay que sumarle el aumento del caudal del río Rímac por las lluvias que se vienen presentando en los últimos días. Esa entonces es la información que tenemos a esa hora de la mañana para los 95.5 de la FM.